Y a pesar de que durante semanas Marta Higareda ha sido el blanco de muchas burlas, corridos, cumbias de internet por sus peculiares anécdotas, la actriz dejó muy en claro que ella nunca ha mentido. Desde provocar risa ante la incredulidad hasta tacharla de mitómana, han sido algunos de los señalamientos a los que Marta Higareda se ha enfrentado tras compartir anécdotas de vida en 20 años de trayectoria artística durante su estancia en Estados Unidos y México. Sin embargo, la actriz toma con humor las burlas recibidas, aclarando que algunos de sus comentarios han sido sacados de contexto. Pues yo creo que es rir conmigo, no sé, a mí me da mucha risa. Pues es que está sacada fuera de contexto, dije, bueno, es lo que me cuenta mi familia, obviamente yo no me acuerdo, pero dije mi primera palabra a los cuatro meses que fue mamá, y de ahí uno empieza a acumular palabras hasta que ya hablas, ¿no? Pero bueno, no es como que yo hablaba a los cuatro meses, sino que empecé a decir mi primera palabra a los cuatro meses. Que yo empecé a hablar a los cuatro meses. ¿A los cuatro meses? Es una cosa rarísima. Ya sé. O por ejemplo, cuando el Canelo Álvarez le preguntó sobre su futuro. Yo no sabía qué era el Canelo porque esto fue en el 2014-2015, el Canelo apenas empezaba su carrera, él apenas empezaba, entonces nos tocó volar juntos en un vuelo de Aeromexico. Pero hay gente que cree, no, yo no leo las cartas, no, no, no. Una chica en una de las librerías de aquí del aeropuerto me vio agarrando un deck de cartas y me dijo, yo te las regalo, y ella me las regaló. Entonces viene ahí un librito de cómo se supone cómo uno las lee, ¿no? Entonces yo estaba viendo mi librito y él me dijo, a ver, ¿qué te sale? A ver, pregunta de mí, a ver, ¿qué te sale? Eso fue todo. Se me quedó y me dice, no sabes quién soy, ¿verdad? Y yo... ¡Ya sé! No, no sé quién eres. Ya sé quién eres. Me dice, soy el Canelo. Y yo, ¿qué? Pese a las críticas, Higareda sostiene sus dichos, aceptando que su faceta como escritora añade cierto matiz a sus palabras. Dije la verdad, es que también yo como cuento las cosas, como yo soy literalmente escritora y cuento historias y escribo comedia la manera en la que la cuento. Entonces, por ejemplo, si estoy en un restaurante y me estoy resbalando y me detiene Ryan Gosling, obviamente cuando yo lo cuento digo, y entonces, o sea, yo explico lo que sucedía en mi mente y me iba a caer y entonces él me agarra y entonces yo por dentro y entonces él me pregunta, ¿estás bien? Y yo por dentro estoy mejor. Pero obviamente todas esas cosas son, pues como uno las cuenta, pero claro que sí me pasaron. Ya ven, si dice la verdad. Pues a lo mejor no lo sé, pero sí da risa. Ah, sí, involuntariamente. No podría uno no dejar de reírse de las cosas que dice la señora Martí Gareth. Claro, que por otro lado creo que lo está manejando tomando muy bien. De hecho, ella en sus mismas redes sociales utiliza estos dúos donde se graba ella respondiendo a los videos que la critican o al mismo corrido que de pronto le hicieron. Entonces, pues bien, ¿no? Aprovechar el momento. Tampoco es que hizo nada grave. Hay quien está dividido también. Hay quien le cree, quien no le cree. Cuando uno se burla de sí mismo, no das espacio al bullying. Sí, sí, sí. O sea, si alguien dice, es que estás un chaparro, ¿no? Es que yo como estoy bien chaparro, o sea, ya fregase a todo. Claro. Te lo está diciendo tú. El que es enano, ¿me entiendes? Claro. El que es gordito, nosotros yo, ya te les adelantas. Ah, exacto. Los desarmas, ¿no? Si esto fuera un arma para atacarte. Ella cuenta las cosas tan sabrosito y ella misma lo dice, ¿no? Soy escritora, le echa como más salsa al taco, pero de que hay taco hay taco. Exactamente. Pero de que Ryan Gosling sí la levantó, pues sí, impidió que se cayera y de que habla a los cuatro meses. Ella explicó, no es que hablara una conversación normal, nada más que de un discurso. Dijo, mamá. Pero es que con Jordi decía, hablé. O sea, entonces ahí la conversación. Pero vaya, en su mente era hablar, pues sí, del mamá, ¿no? Pero ya de que todos lo hicimos. Y está divertido que haga estas bromas y se ría al respecto, porque si no la padecería. Y al contrario, así la gente la ve más amena, la agarran más de broma. Claro. Y está bueno. Es más, recién pasó todo esto y la película, la de No Manches Frida, la repitieron. Y le fue muy bien. Claro. Hay una película que se llama El Gran Pez, no sé si la han visto, es una película de hace que serán 15 años, que habla justamente de eso. ¿Cómo quieres contar tu vida? ¿Cómo te sucedió? ¿O cómo te hubiera gustado que sucediera? Creo que eso es Martí Gareda. Lo cuenta sabrosito, pues. O sea, ¿qué quieres decir? ¿Que es como ella le hubiera gustado que fuera? Pues como que le echas como crema, ¿no? Crema a los tacos. Sazona el comentario, la anécdota. Lo desconozco, la verdad, pero está bien, tú siguen los platicando así, Marta. Gracias.